¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Cómo estamos mi linda gente de mi bello El Salvador? Pues aquí, con un gran calor, extrañando mi terruño y a la vez, quererles compartir algo. Pues, quizás no incida mucho en las personas que vean este video, pero lo importante es que van a ver el mensaje. ¿Saben? Hace tres años, los flamantes diputados, puxabotones, dipufocas, era su primera campaña para poder ganar una diputación en la Asamblea Legislativa. Y como caballitos de campaña, ellos prometieron no ser igual que los mismos de siempre. Bajarse el salario, quitarse privilegios, no tener asesores, no contratar familiares en la Asamblea Legislativa y muchas cositas más que por ahí dijeron no nosotros. Y lo dijeron en declaraciones, en entrevistas de canales televisivos en mi bello El Salvador. Ya, por ahí andan los videos, la verdad. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a la población, ¿cumplieron esas promesas? ¿Se bajaron el salario? ¿Renunciaron a sus privilegios como diputados? Pues en cada uno de ustedes está la respuesta. La mía tajantemente es no. Y para muestra de un botón, yo seguía, y digo seguía porque me bloquearon, a varias diputadas cian, puxabotones, dipufocas, del Departamento de la Libertad. Y en una publicación que hicieron por ahí, que dijeron, ¡vamos con todo! Y le puse yo, ¿va? ¿Con todo? Un comentario que yo le puse, ¿con todo? Y le puse yo, explíqueme ese con todo, ¿qué significa? Y le puse yo, aunque yo no voté por ellos, pero le hice este comentario, le dije, explíqueme por qué razones tendría que darle la confianza yo nuevamente, o sea, darle el voto. No renunciaron a sus altos salarios, no renunciaron al fuero constitucional, no renunciaron a los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. No renunciaron a los viajes, dijeron que no iban a viajar, ¿verdad? Y han venido a hacer mucho turismo legislativo aquí a los Estados Unidos, a conseguir votos, por poco se le han arrodillado a la diáspora, y les dicen, confíen en nosotros, por favor, denos su voto nuevamente. Y cuando yo les hice ese comentario, ¿saben qué hicieron? No me explicaron, me bloquearon de un solo. O sea, eso significa que les puse el dedo en la llaga. Ahora yo miro muchos videos que suben ahí los, los ahora diputados, puxa botones, tipo focas, haciendo campaña adelantada nuevamente. Y ahora ya no pueden decir, miren, les prometemos que ahora sí nos vamos a rebajar el salario, que ahora sí nos vamos a quitar el fuero. Ya no pueden prometer eso, porque lo prometieron y no lo cumplieron. Pero ¿saben ahora qué es lo que andan haciendo? Ahora andan haciendo terrorismo legislativo, o terrorismo en campaña. ¿Por qué? Porque ahora andan diciendo, y es el disco o es la canción que les han dado para volver a ganar o mantener la mayoría de dipufocas, puxa botones en la asamblea. O sea, que no pierdan ese órgano del estado por la mala gestión, por la pésima gestión que han hecho. Ahora, el caballito de campaña es, si vuelve ARENA y FMLN a la asamblea, van a quitar el régimen de excepción y van a liberar a los delincuentes, van a liberar a los pandilleros. Mi gente, mis bellos paisanos, esa es la peor mentira. Y como decía el presidente de la asamblea legislativa hace poco en un video que yo vi, decía con qué risa cínica, descarada, decía, ¡Cobardes! ARENA y FMLN son cobardes. Les voy a decir una cosa, los cobardes son ellos, son ustedes, puxa botones. ¿Por qué? Porque prometieron en la primera campaña y no cumplieron. Porque se han dedicado a seguir al pie de la letra, a los renglones que les mandan de capres. Porque no tienen cerebro, no piensan, no tienen criterio propio. Ustedes son los cobardes que tienen miedo de alzar su voz por mantener un hueso. Porque quien se le oponga al prezi queda marginado. Quien le lleve la contraria al prezi queda marginado. Entonces ustedes son los cobardes. Porque yo miro en los videos de las páginas de ARENA y el FMLN y ellos sí alzan la voz por las grandes mayorías, por esa gente que ahora está sufriendo estas políticas nefastas que ha aplicado el prezi y su fanaticada o su payasada de ministros. Ellos, ustedes son los cobardes. Mi gente, piense su voto. No se deje manipular por estas personas que ahora están realizando terrorismo político. Porque les están diciendo de que si votan o nivelan el poder en la asamblea, los pesos y contrapesos, o sea, en pocas palabras, les pegan una patada en el trasero a ese montón de de buenos para nada, de push a botones y los mandan a buscar trabajo porque ya no les van a renovar el trabajo ustedes o nosotros mismos que ellos son nuestros empleados. Ahora les están diciendo si vuelve ARENA y el FMLN a la asamblea van a liberar a los delincuentes. Eso es mentira, señores. Eso es falacia. Y yo me atrevo a decirle a ustedes, cobardes, push a botones, cobardes, porque como ya no tienen nada que prometer, porque no cumplieron, mentirosos, ahora están metiéndole terror a la gente. Mi gente, los delincuentes no van a volver a la calle. Los delincuentes van a pagar sus fechorías. No se deje engañar otra vez. Decía el presi en uno de esos tantos videos.